Paciente con COVID-19 desarrolla enfermedad pulmonar cavitaria como complicación a largo plazo del virus. En medio de la alerta salubrista en Puerto Rico, ante el registro de complicaciones a largo plazo que ha provocado el COVID-19 en pacientes que se han recuperado del virus, la literatura científica continúa anunciando raros efectos adversos del virus luego al tiempo de su contagio. Esta vez, médicos reportaron el hallazgo de un paciente de 29 años contagiado con COVID-19 que a largo plazo desarrolló enfermedad pulmonar cavitaria, donde se ha documentado que la enfermedad pulmonar cavitaria como una complicación de infecciones virales agudas, incluidas las infecciones graves por el virus respiratorio agudo SARS y el virus respiratorio del Medio Oriente, MERS. A lo largo de la hospitalización, su tos y respiración mejoraron y se resolvió la leucocitosis. Fue dado de alta con amoxicilina clabulánico antibiótico oral de 875 a 125 miligramos cada 12 horas durante 30 días. Se concluyó que el paciente probablemente experimentó una infección pulmonar bacteriana necrosante, a pesar de que los cultivos arrojaron negativo. Dado que la enfermedad pulmonar cavitaria es poco común en un adulto joven sano y se descartaron afecciones dentro de la lista de diagnósticos diferenciales, se dedujo que lo más probable era una complicación secuela de COVID-19. Así lo concluyeron los autores. Gracias por ver el video.